Y bueno muchachos, bienvenidos a otro video, los saluda por acá Jeffrey de nuevo Hoy vamos a estar haciendo un fade mojicano alto O también la cresta, el 7 como quieran llamarlo Este es el resultado final, espero les guste Y pues vamos a darle Empezamos primero que todo creando esa línea base Que va a estar arriba de esa curvita que caracteriza al mid fade Vamos a marcar nuestro punto de inicio ahí Y después nuestro punto final que va a ser hasta la parte de atrás Sin ningún tipo de peine palanca cerrada Creamos esa línea base uniendo el punto A con el punto B De la siguiente manera creando un arco Limpiamos la zona y ahorita vamos a proceder a crear la misma línea base al otro lado Empezando arriba de la curvita y llegando hasta la parte de atrás de la siguiente manera Ahora sin ningún tipo de peine palanca abierta Vamos a subir aproximadamente un dedo hacia arriba Usando esos pequeños movimientos de cuchareo Y así vamos a crear nuestra primera línea guía Ahora con el peine número 1 palanca abierta Subimos otro dedo hacia arriba Igual esos pequeños movimientos de cuchareo creando nuestra segunda línea guía Con el peine número 1.5 palanca abierta Vamos a subir esta vez medio dedo hacia arriba Pero usando bastante más cuchareo Como que exagerando esa de cuchareo Para así desvanecer hacia arriba sin crear ningún tipo de líneas extras Con la número 2 palanca abierta repetimos el mismo proceso que hicimos en el paso anterior Subiendo medio dedo y exagerando esa técnica de cuchareo de la siguiente manera De número 3 palanca cerrada vamos a repetir lo mismo que en el paso anterior Exagerando ese cuchareo así uniendo finalmente la parte superior con la inferior Podemos hacer este movimiento que estamos viendo de arriba hacia abajo Para remover el exceso de volumen que nos está incomodando Listo muchachos Bueno como pueden ver solo quedamos con dos líneas La de en medio y la de la línea base Ahora con la 0.5 de la palanca en medio Vamos a subizar esa línea de en medio Usando esos pequeños movimientos de cuchareo Y primordial usar las esquinas de nuestra máquina Usando el mismo peine esta vez palanca cerrada Ahorita si vamos a terminar de desvanecer esa línea de en medio Ya que va a ser muy fácil por el hecho de que ya la suavizamos De igual manera usando las esquinas y el cuchareo como pueden ver en pantalla muchachos Ahora con sin ningún tipo de peine La palanca en medio vamos a repetir lo mismo esta vez en nuestra línea base Vamos a suavizar esta usando las esquinas y esos pequeños movimientos de cuchareo Los cuales me están viendo ver hacer ahorita mismo Cerramos esa palanca del todo Y ahorita si va a ser muy fácil terminar de desvanecer esa línea base Ya que fue suavizada De igual manera con las esquinas y con la técnica del cuchareo Vamos a tomar ahora nuestro shaver Y vamos a limpiar toda esa zona en la parte inferior Vamos a repetir los mismos pasos al otro lado Voy a ir sobre ellos brevemente Sin ningún tipo de peine Peine palanca abierta subimos un dedo hacia arriba Creando nuestra primera línea guía Usando siempre el cuchareo Peine número 1 Palanca abierta subimos otro dedo hacia arriba Con lo cual estaríamos creando nuestra segunda línea guía 1.5 Palanca abierta subimos un medio dedo hacia arriba Exagerando esa técnica de cuchareo para desvanecer sin crear ningún tipo de líneas Peine número 2 Palanca abierta Repetimos el mismo proceso Exagerando esa técnica de cuchareo Y seguimos desvaneciendo hacia arriba Peine número 3 Palanca abierta subimos otro poquito Como ya les dije Terminando de desvanecer esa parte superior con la parte inferior Uy miren como cae de pelo Una 0.5 palanca en medio Vamos a suavizar esa línea del medio igualmente Usando las esquinas y el cuchareo Después cerramos la palanca del todo Y terminamos de desvanecerla Usando la misma técnica Limpiamos bien la zona Muchachos esto es muy importante Ahora sin ningún tipo de peine Palanca en medio Vamos a suavizar esa línea base Cerramos la palanca del todo Y ahorita simplemente terminamos de desvanecer esa línea base Usando la técnica del cuchareo y las esquinas Ahora simplemente vamos a usar nuestro shaper Y vamos a limpiar esa zona inferior Limpiamos la zona muchachos Aquí simplemente voy a alinear las barras laterales de mi cliente Es lo único que lo voy a hacer en la frente Ya que él no pide más Y pues voy a por supuesto alinear la parte de atrás De la siguiente manera La cual me encanta porque es un paso muy satisfactorio muchachos Ahorita solo voy a tomar mi cuchilla para hacer los detalles finales Lo que le va a dar es el resaltado bacano al corte Recuerden de estirar la piel Cuando necesita ser estirada Si necesita ser lubricada pues lubriquenla Y pues aquí ya muchachos estamos prácticamente listos Para estar ready para ir para la calle Y este es el resultado final muchachos Espero les haya gustado Si aprendieron algo por favor suscríbanse Denle like Los espero ver en futuros videos Y ya saben si no les gustó algo Dejenme saber en los comentarios Paz